Bueno y ahora tenemos el ingreso al punto de inicio al Instituto Nacional de Santiago de María. Ya está haciendo aquí su presencia como último participante en este desfile. Aquí los tenemos a estos jóvenes que han estado esperando toda la mañana para llegar a este punto. Aquí tenemos a la Reina de los Estudiantes 2009-2010. Con sus acompañantes. También tenemos a la comitiva de alumnos que traen los mensajes para la comunidad. Amor a la vida, no a la violencia. Este parte tercero contador A. Ahora tenemos a No hay paz si no existe la justicia. También con tercero contador A. Estos jóvenes. Ahora tenemos a Recuerda que Dios es amor, paz y libertad. Ahorita aquí tenemos a estos jóvenes llenos de vida y energía, poniéndose empeño para que todo salga bien en este desfile. Tenemos a los futuros contadores. Aquí tenemos a los futuros contadores. Aquí tenemos al pabellón nacional. Acompañado por el señor subdirector licenciado Elvis del Cid. También a los jóvenes que por su excelencia tienen el honor de cargar el pabellón nacional. Están haciendo su ingreso a este punto de inicio. ¡Bien! ¡Gracias! Aquí tenemos también otro grupo de estudiantes que portan la pancarta de lo que es la misión de la institución Esforzar una educación de calidad, sustancia, en el fortalecimiento de valores que prepare a los jóvenes Para que se desenvuelvan exitosamente en el campo laboral y o en su formación superior Esa es la misión del Instituto Nacional de Santiago de María Los niños se presentan con los colores que nos representan como país El azul y blanco Es el color simbólico que lleva nuestro corazón A todos los que amamos, queremos y respetamos a nuestra patria Esos son los colores que este año el Instituto Nacional Y estas jovencitas han decidido portar en su vestimenta También en ellas está bordado lo que es el escudo nacional en su pecho Así que aquí tenemos a estas jovencitas Que ya están llegando a la posición donde van a hacer su presentación inicial Todos estos jóvenes que han visto el día de hoy Han estado ensayando día y noche Hasta muy tarde en la noche por cierto Para traerles a ustedes esta presentación que están viendo Y verán en unos momentos A los jóvenes de la mano de la ciudad de paz De ser regular notificaciones del Estado Este día nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños Agradecer a los señores caos Por la presencia del ordenamiento Aquí también se están agregando Más estudiantes que portan las pancartas De lo que en sí el Instituto Nacional representa O los mensajes que en él envía Así que acá tenemos la mitad de nuestras equivocaciones Nacen de que cuando debemos pensar sentimos Y cuando debemos sentir pensamos Este es el mensaje que está dando aquí El Instituto Nacional de Santiago de María En este año Ah y por acá tenemos El hombre grande es aquel que en medio de las muchedumbres Mantiene con perfecta dulzura La independencia de la soledad Por acá tenemos otra que dice Recordemos que una persona vale por lo que es Y no por lo que aparenta ser Los pensamientos del Instituto Nacional Ahora vamos a la presentación En nuestra cachuforra El Instituto Nacional de Santiago de María Disfruten de la procura El Instituto Nacional de Santiago de María 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 ¡Gracias! ¡Gracias!